Estamos en Salvador Los pretos, los negros Y el tipo de construcción, ¿no? Casi siempre las iglesias tienen mucho barroco adentro Otro estilo si uno anda un poco por la ciudad Te voy a mostrar Bellísimo el lugar Además como cambian los colores Puede ser, a mí me están ofreciendo carangé